Te taparé los ojitos Y en el oído te voy cantando Adivina Que es lo que me está pasando Adivina Que es lo que me está pasando Adivina Que estoy enamorado Rico Ya no puedo más, voy a callar Hablaré contigo Adivina Lo que hasta el sueño yo vivo O es que tú me ves que brillan mis ojos Como te lo digo Adivina Lo que hasta el sueño yo vivo Con los ojitos tapados te contaré mi resumen Cuando tú estás presente hasta la presión me sube Como nunca has dado cuenta ya yo tengo mi truquito Te taparé tus lindos ojos pa' que me siguen jueguitos Te taparé los ojitos Y en el oído te voy cantando Adivina Que es lo que me está pasando Te taparé los ojitos Y en el ojito te voy cantando Adivina Que es lo que me está pasando Adivina Adivina Que es lo que me está pasando Adivina Me siento que yo te amo Adivina Y es que quiero que tú sepas Adivina Que estoy enamorado de ti Apriétala, apriétala Apriétala que se te va Hasta el loco Si te gusta la chica Aprovecha y apriétala Grupo G María Ya no sabía Adivina Que es lo que me está pasando Para que pienses en mí Yo quiero que tú sepas Porque yo me toque así Es que no te hago cuenta Lo que yo siento por ti Adivina 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 Si tú lo adivinas Juntito tú y yo Haremos un mundo Llenito de amor Tú sabes mi nena tan linda Me gusta, me encanta Así quiero tenerte Adivina por favor Los coscalitos tienen en su mente Adivina Muchas cosas buenas Adivina Que te quiero dar Adivina Si no te das cuenta Adivina Yo voy a estallar Adivina Que loco mano Pero sabe lo que hace Va el bailador Adivina 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 Adivina